Deberíamos crear una educación de alfabetismo ecológico y social desde el inicio y puede ser el rol de las escuelas y las universidades de siempre en celebrar la diversidad de las ciencias que hemos desarrollado en los últimos siglos pero ahora buscamos la síntesis la síntesis de qué nos da tanta tecnología tanta ciencia si no podemos cambiar nuestra manera de vivir en esta religión en una manera que apoya este proyecto de la humanidad que deberíamos hacer un retorno de vuelta para poder sobrevivir el cambio climático que hemos causado entonces ya ya no es pregunta de os deberíamos hacer esto porque sería crear un futuro mejor también es una cuestión de sobrevivencia y si las universidades siempre piden a sus investigadores que usan la lente de el foco fuerte de su disciplina no solamente en su disciplina pero también a su región donde viven y cuentan de manera en que cualquier persona en la sociedad civil puede entender lo que la química la geología la biología la matemática las ciencias sociales pueden apoyar sobre entender esta región mejor para todos sus habitantes y a base de este conocimiento de por qué tanta gente ya no saben que aves migrantes hay en su región y cuando vienen y cuando se van o en qué son las especies autóctonas o ni ni saben que es su acuífero y estos son todas cosas que durante toda la historia de la humanidad esto ha sido conocimiento esencial y en en el especializar tantas disciplinas hemos pedido la vista de que las decisiones tienen que ser tomados por una perspectiva mucho más sistémica porque una decisión en un sitio puede crear daños colaterales incluso 10 15 20 30 años después en en otros lugares entonces es esta capacidad de pensar de manera sistémica también es parte del rol del gobierno desde el principio de trabajar con el sistema educativo para crear la capacidad de la gente la regeneración es mucho más que solamente restaurar los ecosistemas o mejorar la condición ecológica de una región pero sí también es muy importante más con esta pregunta que he trabajado mucho con organizaciones de conservación medioambiental o protección medioambiental y en este mundo incluso en el mundo académico durante muchos muchos años en el importar especies de otros sitios es muy mal visto hay este concepto de que si como si fuera posible volver a un ecosistema la virgen salvaje que estaba ahí antes desde que venía llegaba el ser humano y primero esto sigue en la línea de que si fuéramos diferente que la naturaleza y esto es algo con el concepto de básico de las culturas regenerativas que se entienden como expresiones de la naturaleza y somos naturaleza pero el hecho de que hemos creado con nuestros bueno nuestra civilización algo equivocada en el uso de recursos fósiles hemos creado un cambio climático rápido ya desencadenado que significa que todas las especies del mundo están en movimiento porque están cambiando las zonas de temperatura y por eso el concepto de que uno no puedes introducir esta especie aquí porque no estaba antes es un poco ridículo hay que vigilar que no introducimos especies invasivas o si estamos en una situación desértica no tiene sentido introducir especies que usan mucha agua mejor buscar especies que vienen de zonas desérticas pero si él en esta importación de otras especies y de buscar cómo podemos aumentar la bioproductividad de esta región dentro de los límites de agua y hidrología y clima de esta región creo que eso es justamente de lo que se trata cuando cuando creamos economías bioregionales regenerativas que donde donde tenemos que introducir mucho más biomasa en los suelos en aumentar la cubatura de la tierra en al máximo porque así podemos maximizar la fotosíntesis y esto también es un proceso de volver carbono desde la atmósfera en el suelo y usando procesos como biochar para incluso transferir carbono biológico al círculo de carbono geológico porque eso es también importante es un detalle un poco técnico pero es difícil o casi imposible en secuestrar todo el carbono que está en la atmósfera ahora que hemos añadido nosotros para frenar el cambio climático solamente con plantar árboles de la atmósfera de la atmósfera de la atmósfera Gracias.